Hola, amantes TL. ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y estamos aquí, sí, para sufrir un poquito Tennis World Tour, pero bueno, sufrir con alegría, si es que se puede. Ha ganado el Tennis World Tour en la votación que puse, aunque por muy poquito, porque al principio, mamones. Vale, con dos N, mira, ahí está Denis Chapolov. Ale T-Minor está abajo, vale, estupendo. Amateur, vamos a ponerlo, no leyenda esta vez, pero vamos a ponerlo en profesional. Y yo de paso también os recomendaría mi canal secundario, que es de ajedrez, que se llama Don Ajedrez. Y que tengo planeado subir de nuevo contenido. Pero bueno, vale. Pero el final dura muchísimo menos, no sé si son 20 minutos, 40 o 30. ¡Vamos! Ahí está. Ah, tengo pensado subir el Toe Spin 5, ¿vale? ¿Cómo que el Toe Spin? Ya me entendréis en un vídeo. Es más, tengo pensado hacer dos vídeos. Vale, revienta, revienta, revienta. Bueno, pues mira cómo revienta, ha reventado increíblemente. Vale. Bueno, lo siento, mira, al menos... ¡Eh! ¡Eh! Ha sido bastante fluido, ¿eh? El pedir disculpas ahí ha sido muy, muy, muy fluido. Me ha gustado muchísimo. Lo malo que no sale. Lo malo que no sale. Por una vez que quería decir algo bueno, va y el RP no sale. Me cago en todo. Si es que no me lo pone fácil el juego, ¿eh? Pero sí, ha salido muy, muy fluido el pedir disculpas. Ok. La verdad que el juego de Ori... Me encantó. Me encantó mucho. Jugué primero al Ori 2 y luego al 1. Y la verdad es que me ha encantado. Vale, está demasiado lejos. ¡Eh! ¡Que se vuelve loca! Bueno, habéis visto que no ha dado, ¿no? ¡Vámonos! Se alegra después de media hora. La pelota ya le había pasado al otro, pero se alegra. ¿Lo ves? Es que aquí no ha hecho nada bien. Primero, se me va el muñeco a la derecha porque sí. Segundo, golpea, pero no da... O sea, la raqueta ni rosa en la pelota. Y tercero, se alegra después de media hora. O sea, nada bien. Bueno, ahí vemos el saquecito también. ¡Cachis! Vale, estupendo. Pues igual es de nuevo. Y ojo, ojo. A ver dónde saco. Vamos a ver dónde saco. ¡Ah! Pero si quiero sacar abierto. Quiero sacar abierto. ¿Por qué me pones en el medio otra vez? Por Dios. Vale. Vámonos. Bien. Regular. O sea, ha sido como un cortado, ¿no? Y este otro, en fin. Son liftados los que estaba intentando hacer. Creamos la raqueta. Mostrando que somos la puta ama. Vale. Y vale. Bien. Lo tenemos ahí. Y ya está. Sí, señor. Tenemos la ventaja. Después de mucho, tenemos la ventaja. Vamos a ver si podemos definir con un gran ace. Bueno, lo he intentado, ¿eh? Que no se diga... Increíble. ¿Cómo pillas eso? ¿Cómo pillas eso? Vámonos. Yo creo que... Si me estuviera viendo el creador del juego y me entendiera y todo el rollo... Me diría, pero mamón. Cuando hace las cosas... O sea, cuando la pilla, mal. Y cuando no la pilla, también mal. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, no? A ver. El saque, por cierto... Uy, menos mal. No es algo que se note mucho en este juego. Por ejemplo, en el Outenist 2 o en el Toad Spin 4. Que ya está en camino el vídeo de los detalles. Y hablaré del saque y todo el rollo. Hay muchas cosas que hablar. Por eso va a llegar más tarde el vídeo de los detalles. Y como digo, el detalle... O sea, el saque al final... Al final es bastante importante, ¿no? Es muy importante, de hecho. Es la ventaja que tienen los tenistas. Ah, qué lástima. Bueno. Vale. Y lo voy a quitar ya, la verdad. Tampoco quiero esto alargarlo mucho. Y además, me voy a ir directo. Oh, oh, increíble. Increíble. Hemos encontrado la partida. Vamos a ver el pin. A ver qué tal. Pero sí. Al final las series... Yo ahora me estoy viendo una serie y la verdad que me está gustando bastante. La Casa de Papel. ¿La conocéis? Creo que sí. He empezado a verla ahora porque me gusta ver las series una vez que ya han terminado. Para así poder verlas... Pues cada día, a lo mejor. Y no esperar a la siguiente temporada, que molesta bastante. Vamos a jugar contra Mónica Sales. Y vamos a ello. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ojo. Primer bug. Míralo. Esto va a estar lagueadísimo. Qué hoja postal. Mírala. Lagueadísimo. Sí, sí. Está muy buena. Yo he visto el primer capítulo y ahora me he visto el segundo. Uf. Vaya tela. Y el primer capítulo me ha gustado muchísimo. Hora y media, por cierto. Vaya locura, ¿no? Vale. Vamos a pasarla al centro para intentar jugar un poco porque se ve claramente que va muy lagueada. O sea, va muy lagueada. Vamos al centro a ver qué hace. A la red. A ver, compañera. Dale al botón. Vale. Creo que a lo mejor no le ha dado. Madre mía. Así va el online, tío. De verdad. De verdad. Venga, por favor. Bien. Bueno, bueno, bueno. Ese ya no me gusta, ¿eh? Ese ya no me gusta, Mónica. Vamos a ver. Lo que te espera, me dicen por aquí. He visto eso en el segundo capítulo que... Que es el... Bueno. No quiero hacer spoiler tampoco. Vale. Voy a... Eh, eh. Bueno, bueno, bueno. Vaya intento. Vaya engaño, ¿no? Que he hecho ahí. La he engañado tan fuertemente que la he echado afuera. Que también ella me está poniendo muy nerviosa al sacar, ¿eh? Me pone muy nervioso. Muy nerviosa como persona. Paralelo. Madre mía. Si es que es horrible el juego. El gameplay. Uh, esa red me ha gustado, ¿ves? Ese detallito me ha gustado. Además... Vale. Vamos a intentar engañarla. Ahí está. ¡Eh! ¿Qué cojones? Bueno. Bueno. Eso de reventada. Pero vamos a ver. Dale, compañero. Ojo con Mónica que se hacía la tonta y me está dando un repasito, ¿eh? Me está dando un buen repaso, de hecho. Toma repaso. Encima con... Ya está. No llego, ¿no? Vale. Eh, pero vamos a ver. Mirad. Me da un coraje que... Coño. Venga, vamos a intentar jugar bien. Separar de lo bueno. Pero es que ese golpe de cortado... Fastidia muchísimo. Pero vamos a ver, ¿por qué no le da? Es que no lo entiendo. Porque no me gustaba mucho. Si es que, ¿qué quieres que te diga? Sí. Si es que, ¿qué quieres que te diga? Si es que es horrible. Viene la remontada. Me ha ganado el primer set. Vamos a ver si puedo ganarle el segundo. Vamos a ver cómo juega ella también. Porque vamos a intentar imitarla o algo. Venga. ¿Para tu casa? No, para tu casa todavía no. ¿Puedes pegar fuerte? No, no, no pegues ni volés. Joder. De verdad, qué basura, tío. El complejo es este juego. De saber cómo cojones lo han optimizado y cómo lo han creado. Porque vaya tela. Eso sí que es complejo. A ver, el ajedrez para mi gusto no es complejo. Es muy sencillo. El problema es cuando ya sabes esas cosas sencillas del ajedrez. Ahí es cuando ya se complica mucho. Porque al final el ajedrez es un juego de pensar. Te lo puedes estudiar, ¿vale? Para eso son las aperturas, ¿vale? Entonces, eso ya sí es complejo. Dependiendo también de la posición y todo el rollo de lo que tú sepas también. Porque al final en el ajedrez tienes que aprender un poquito de tema táctico. Tema táctico, clavada y demás. Pero, personalmente, creo que el ajedrez es un juego súper fácil de aprender. Súper fácil de ponerse a jugar. Muy, muy fácil. Desde la primera hora prácticamente podrías empezar a jugar. Pero luego de dominar, de dominar es súper complejo. Vale, ojo, ojo porque voy a hacer una dejada. Toma dejada. Venga, ¿pa' tu casa? No, pa' mi casa me voy yo. Pero si es que llega a todas. ¿Cómo llega a todas? A ver, ¿cómo llega a todas? Le he hecho de todo. ¿Cómo llega a todas la Mónica? ¿Qué zapatillas ha comprado? Yo quiero esas zapatillas. Le está dando todas. Ya está. Me intenta engañar ahí, pero bueno. Vale. ¿Lo ves? Si es que va random. Va random. Va pa' un lado, pa' otro. Tú te puedes creer. Bueno, es que obviamente simulador no es que sea. Dejada otra vez. Vaya mierda de... He hecho un globo. Vale, bien. Menos mal. ¿Qué raqueta uso? Pues usaba la de Rafael Nadal, lavabola. Hace mucho tiempo. Me la regalaron por mi cumple. Mucho, mucho tiempo. Pero luego un amigo me regaló la de Jokovic. Que no me acuerdo de la marca, tío. La misma, una Head. ¿Vale? Es más, una Head. Ahora me pondré la cámara que la tengo ahí detrás. Mi primera raqueta era una de... Madre mía, ¿no? Que bolea. ¿Cómo mola esa bolea? Venga, revienta ahí. Vamos, Mónica. Vamos. Vamos. Te voy a reventar. Bruja. A ver, a ver, a ver. Ojo, ojo. Ojo al detalle del servicio. Hay un contador 7 segundos. Hay un contador. No me había fijado. No me había fijado, gente. Vamos a ver, vamos a ver. Pues nada, igual, ¿eh? No sé por qué he fallado eso. Pero vale. Venga, revienta ahí. Vamos. En tu cara. Todo el rato cruzado, gente. Todo el rato cruzado. Fuera. Por mala gente. Que me quería hacer correr ahí. Vale, ojo, ojo. Madre mía, ese cortado. Yo uso la Geath Extreme Pro. Me suena muchísimo. Y tal. Toma, sí, señor. He acertado. Por ejemplo, muchas veces. Y yo soy el primero, ¿eh? Dices, joder, Nadal, ¿por qué no llegas? Y realmente es que llegar a lo mejor a esa bola desde la tele parecía que sí. Pero, no sé, ha dado un paso más corto o lo que sea. Y ya no puede. Y la verdad es que es flipante, tío. Porque los golpacos, los golpasos que meten. Venga, para tu casa. ¡Para tu casa! De verdad, ¿qué mierda es esta? Estamos jugando al badminton. Porque es lo que parecía. Nos suben la red y vamos. Parecía que estábamos jugando al badminton. Vale, tenemos el 1-0, gente. Es a 7, ¿eh? Estamos en un tiebreak. Importantísimo porque luego vendría el super tiebreak si gano. No creo que gane. Pero bueno. 2-0. Si le hago un 7-0 estaría muy guapo. Después de los básiles del saque que me está metiendo. ¿Es que con qué le he dado? ¿Con el ombligo ahora o qué? ¿Y ahora cómo le he dado? Es que... Madre mía. Bueno, ya tú sabrás que los típicos golpes de... Los típicos golpes cruzados, ¿no? Pues son golpes defensivos por lo general y todo lo que pasa. Que es el del Open de Australia de 2012. Que jugó contra Nadal. Y le ganó. Djokovic. Y luego el partido que tuvo contra Federer en... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? En Wimbledon. Y a ver. Imagino que... Si Djokovic hubiese perdido el partido de Wimbledon. ¿Por qué no le das? Que me han metido ya dos puntos, tío. Que me iguala. Que me va a igualar. Por la cara. Lo dicho. Imagino... Bueno, el golpe ese. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha molestado? ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha metido el punto! ¡Que me ha metido el punto! Que era en un cierto abandono, no. ¡Que me ha metido el punto! ¡Que me ha metido el punto! ¡Vamos! ¡Vamos! Comete los fallos del juego tú también. Que no se ha comido ni un fallo del juego. No sé cómo lo hace. 5-4. Me ha estafado, ¿eh? Venga, dos puntos seguidos y a tomar por cul. Porfa. ¡Madre mía! Otra vez con la dejadita, tío. ¡Bien! Vaya paralelo otra vez con la dejadita, tío. Hemos llegado bien. ¡Te reviento! ¡Ahí está! ¡Polines! Vale, pues... Resumen del set. Duración 23 minutos. Me cago en su prima. Bueno, fuera. Vamos a ello. Aseguramos el saque. Luego le intentaré sacar... Por abajo. Pero si es que da igual. Si es que... Aunque la mueva de un lado a otro. El golpe este último que hace... Bueno, y ese ya ni te cuento. ¡Venga, tío! ¿Por qué no le da? Es que hay momentos que no le da, pero... Pero claro, si llegan muy justo... Es muy complicado. ¡Qué asco de juego! ¡De verdad! ¡Revientan! ¡Nada! A ver si acertamos ya. ¡No acertamos! ¡Ni de coña! Una dejadita. ¡Bien! Menos mal que la ha tirado a la red. Porque, madre mía. Y en ese momento... Sentiste el verdadero terror. Sí, sí, tío. Es que de verdad. ¡Vamos! Otra vez. ¡Corre! ¡Corre! Me ha apuntado a la cabeza, señor. Me ha apuntado a la cabeza. Es que ni puede hacer un globo bien, tío. Ni un globo bueno. ¡Vamos! Sube, 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 sube. Se me va a mí la olla. Es que no ha dado ni una. No ha dado ni una en... ¡Venga, por Dios! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Seis, cuatro! ¡Venga, va! Es que... ¿Otra vez? Me está vacilando de una forma. Pero, ¿a dónde vas? Pero, ¿a dónde vas, compañero? Madre mía, ese grito, ¿no? Al centro. Pero, ¿cómo que al centro? Si ha apuntado a la derecha todo el rato. ¡Vamos! Me está vacilando de una forma. La muy... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si apunto a la derecha. ¡Vamos! Hay algunos momentos que me las pone así y puedo reventarla. Que yo estaba haciendo una dejada, ¿eh? Pero me alegro de todas formas. Aprovecha el mojo. Estaba haciendo una dejada. Y me ha voleado fuerte. Genial. Pero esas voleas no se pillan. Eso es lo bueno. Igual que ese punto, pues no lo pillo. Porque se me queda trabado, ¿no? Lo siguiente. Da igual que esté pulsando el R1 todo el rato, ¿eh? Igual aquí me vacila de otra forma. Flipante. Vamos a ver. Lo sabía. Vamos. Vacílame otra vez. Vacílame otra vez. A ver si eres capaz de vacilarme aquí ahora otra vez. Como tenga ventaja, la vacilo. O sea, le vacilo. No, y aún así sigue. Venga. Vacílame otra vez. Yo encantado. Vacílame otra vez. Soy yo o estaba bailando tu contraencante prácticamente eso. Estaba haciéndolo todo el rato. Madre mía, es que no da ni una. Pero ¿por qué ella me hace eso y yo luego no le puedo hacer esos puntos, tío? Corre más que yo. Porque a lo mejor corre más que yo. Y no lo sé. O yo qué sé. Siempre me han dicho que a mí el juego me va peor en mi consola. Así que igual es eso. No. Otra dejada. ¿Por qué no le das, tío? ¿Por qué no le das? Y se queda medio pillado. ¿Cómo robarme un partido, tío? ¿Cómo robarme un partido? O sea, si contamos las veces que a mí no me ha ido. Y las veces que se ha visto que a ella no le ha ido. Porque a lo mejor a las que no le ha ido a lo mejor han sido todas. Pero yo, que te comprarán la Play 3 y la Play 5, ¿no? Sí, me la voy a comprar. Por desgracia me la voy a comprar. Y digo por desgracia porque costará un dinerito. Pero bueno, buena partida de Mónica Sales. Qué bien la veo, ¿no? Qué bien, qué bien está. Qué bien está. Madre mía, qué... Corría, ¿eh? Corría. Con la edad corría. Pero bueno. ¡Chau!